Hola amiguitos, el día de hoy estamos en el acuario Estamos en el acuario, vamos a ver ¿Qué es lo que es? De Secut, aquí en Tijuana A ver qué nos encontramos, vean Estamos viendo qué bonitas tortugas Están todas formadas, tomando su sombra a gusto, nadando Pasándola súper a gusto, pachorra aquí Esta y esta la bebé Sí, vean, ahí hay una bebé y ahí hay otra nadando ¿Ya viste, Eugenia? Mira qué bonitas, tortugas Es una tortuga, Eugenia Mira, vean ¿Les gusta? ¿Ya viste, Eugenia, qué grandes? Vamos a ver acá ¿Qué hay, Eugenia? Vean, uno blanquito por ahí Y otro, bueno, son varios Se les ve, ¿qué se les ve? ¿Qué es, Eugenia? Caracoles A ver, vean, hay caracoles pegados aquí Como las estrellas pegadas Vean Wow, vean Allá hay un erizo Son súper nadadores estos Corren y corren ¿Ya vieron? Son súper veloos Vean Vean ese qué grande está Mateo Hola, Mateo Salúdanos Vean a Mateo ¿Vean a Mateo? Sí ¿Ve, mamá? Hola, Mateo Vean esos que están ahí Son color neón Pero vi una rosa que es neón Rosa neón Como rosa Espera Espera, ahí está Rosa, pues suavecente Rosa Pues suavecente Vean ese Merusas, hay merusas A ver, vamos a ver Hay una merusa Dos Oh, no, merusas Wow Aquí también hay caracoles Sí Y peces Pegados Y unos peces Y son del otro lado Con los que tenemos Pez espada rojo Se llama Pez espada rojo Este de aquí Wow Vean Amiguitos Nos podemos parar A ver Se pueden parar Ese es una La micela azul ¿La ven? Ahí Sí, damisela Sí, esa es una estrella ¿Qué hay? Es un caballito de mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está escondido el caballito de mar No se ve A ver, ahí está Nemo Ahí está Nemo Ahí está Nemo Ya lo encontramos Nemo ¿Qué hay? ¿Qué hay, Eugenia? ¿Qué hay? ¿Tiburón? ¿Qué hay tiburón? A ver Vamos a buscarlo Ahí está Ahí está Ahí está ¡Wow! Ahí está Eugenia Vean Dice Es un Raya De colote Y también hay un tiburón Cornudo Vean Este que está aquí Que se está moviendo Creo que es el tiburón ¡Wow! Vean Qué padre El tiburón Vamos a ver Salimos ya del acuario Pero vean Con qué nos topamos Por aquí Vamos a descubrir Qué más hay En este pasadizo Vengan Vamos a descubrir Qué otras Estatuas Encontramos Vean Este es un jardín Vamos a caminar Aquí hay uno Vean ¿Es un lobo? Sí Es como un lobo Y esta planta Que está aquí Se llama Ave del paraíso Blanca Vean Está bien grande Wow 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 Dice Eugenia Wow wow El paraíso Y aquí Tenemos Otra estatua ¿Qué es Eugenia? Un caballo ¿Un caballo? ¿Tú crees? Parece un guaguau Es un perro ¿Qué es? Una cabeza olmeca ¿No? ¿O qué es? Sí Una cabeza olmeca Allá hay un hombre fuerte ¿Ya vieron un hombre fuerte? ¿Qué es Eugenia? ¿Qué es Eugenia? Vean Hay más tortugas Tortugas y peces Y también hay otra estatua por allá Hola 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 ¿Qué es Eugenia? Estoy haciendo el cabello Casi como el mío Es café Miren Oigan la máscara de Mateo ¡Te voy amiguitos! Suscríbanse al canal Y denle like Sí